Bueno, yo soy Iván Micolgi, soy explorador de ríos y aquí tenemos una muestra de los peces del Orinoco, pero en su hábitat natural. Entonces hay peces como la piraña, como la guabina, como el pavón. Son fotos tomadas en sitios, en sitios recónditos, en tanto la Orinoquia venezolana como la Orinoquia colombiana. Entonces tenemos peces, los pequeños, peces que son muy conocidos en el mundo del acuarismo y también tenemos peces que son más conocidos porque son peces ya de consumo humano. Pero es una vista a algo que muy poco se ve. Bueno, desde muy pequeño a mí me encantaron los ríos. En Caracas, cuando mi mamá me llevaba al colegio, yo siempre sabía dónde estaban todos los caños. Incluso cuando pasaba por arriba el río Guaire, yo siempre me quería asomar a ver qué había en el río Guaire. Entonces me parecía muy mágico todo el río Guaire. Entonces, bueno, esto es como un llamado. Lo que siempre también es que el Orinoco, tenemos muchas especies que son endémicas del Orinoco y aún, por ejemplo, no están descritas científicamente, como este que está viendo aquí, que es lo que le dicen la pabona, el pez ojo, que en Venezuela, bueno, es una especie que se está describiendo científicamente, todavía no está descrito. Y así hay varias también en el Orinoco colombiana que son peces que, bueno, que la ciencia todavía no ha llegado a describir. Como te digo, el Orinoco es muy extenso y no está muy bien investigado todavía. Y bueno, en eso estamos. La idea es que no se puede preservar algo que no se sabe que existe. Entonces primero hay que saber qué es lo que hay para así saber lo que tenemos que conservar. Nosotros no solamente datamos lo que está bajo el agua de los peces, sino que también datamos todo lo que está alrededor del río a unos 15 metros de cada lado, porque es parte del mismo ecosistema. Entonces ahí están las orquídeas, están las bromelias, están todas las flores silvestres que viven al lado del río, que le hacen sombra para que no se seque el río. Son tan importantes, se benefician mutuamente, ¿no? Entonces todo esto es para crear empatía. Todas estas cosas que uno normalmente no ve, que no son muy vistas, es para crear una empatía y saber lo que tenemos que preservar. Las fotos no están nada más tomadas de una manera científica como el pez muerto, como siempre se han visto en los libros que hemos tenido de los peces de Venezuela, que están en el piso, pescados, o sobre la mano, o adentro de una bolsa, sino que aquí son fotos que tardan tal vez hasta ocho días en tomar, en un ángulo, buscando una luz, buscando como una pose. Entonces todo es, no por casualidad, sino que es todo meticulosamente, vamos a decir, es una búsqueda de la luz y del ángulo perfecto para que se vea de esta manera, de una manera de que te impresione cuando lo veas, ¿no? Y es, claro. Está desde el orinoco alto hasta el orinoco bajo, hay fotografías en todas las secciones, bolívar, zonas, cuarico, apure, estos son los peces lápices, ellos nadan verticalmente. Y entonces, por horas y horas y días y días, hasta que se alinearon para tomar la foto así en línea. Por ejemplo, para tener estas fotos se tomaron más o menos, tal vez 800 o 900 fotos para que saliera esta. Es un trabajo. ¿Un trabajo? Es una pasión, hay que decir, del trabajo. Esta es la guabina, esta es tomada en cañocristales en Colombia, en medio, vamos a decir, como en la Amazonia, en la colonia. Es una zona ya selvática del sur. Es como decir, la parte más remanente del escudo de Guayana, más. Normalmente las expediciones las hacemos de 15 días o menos, porque nos hemos dado cuenta que si pasamos de 15 días ya no nos empieza a dar otitis, no nos empieza a dar otras cosas. Entonces, tratamos de hacerla de 10 a 15 días nada más. Y de 10 a 15 días se toman suficientes fotos como para hacer un libro. Entonces, por ejemplo, la asociación del Instituto Humboldt de Colombia nos llama, nos lleva, vamos a decir, a cañocristales, estamos 8 o 10 días, tomamos las fotos y sacamos un libro. Ya hemos hecho muchos libros con el Instituto Humboldt. ¿Dónde se pueden encontrar esos libros? No, es mi página web, que es el apellido mío, que es micholhi.com. M-I-K-O-L-J-I. Ok, entonces los invitamos a todos a que visiten esta hermosa página web. Bueno, otra vez, gracias. Gracias a ti. Gracias.